No sé qué está pasando y si alguien verá esto algún día. ¿Cómo definiría científicamente un fenómeno paranormal? ¿Y si hacemos un estudio y le demuestro que todo son supersticiones? No solo las mataba. Las torturaba. Era el médico del pueblo. Perdió el control y empezó a torturar a sus pacientes. ¿Y si le dijera que siguió matando después de su muerte? ¡No! De los productores de El Orfanato y los Ojos de Julia. Cree en la leyenda. Entra en la oscuridad. Experimenta el miedo. XB3D